Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para la gente que no me conoce y es nuevo por este canal. Mi nombre es Charlene y soy una colombiana viviendo en Noruega. Hace unos días, semanas, muchas personas de verdad que me han preguntado siempre cómo fue que me fui a Noruega, si no me había casado, si solo podía estar tres meses y me quedé muchísimo más tiempo, así que este es un story time para contarles a ustedes pues mi experiencia y hablarles un poquito del tema del visado de compromiso. Así que ahora les voy a contar qué pasó cuando nosotros nos presentamos a este tipo de visado. Nosotros nos presentamos y realmente yo lo que hice fue decir ay ok, esto se demora tres meses, yo estaba en ese tiempo trabajando, presenté mi solicitud si no estoy mal en octubre, más o menos, así que yo dije no, sé que para diciembre como quien dice el próximo año yo ya me puedo ir. Yo renuncié a mi trabajo, fue lo que acordamos con mi pareja y resulta que nada, que nos daban una respuesta, así que yo me comuniqué directamente con la embajada y él se comunicó allá con Udi y lo que nos dijeron era que si yo era una persona que tenía estudios profesionales podría demostrarlos, yo podía viajar a Noruega y esperar la respuesta en Noruega ya que ya habían pasado los tres meses que supuestamente decía que estaban, así que yo tomé la decisión de con mi pareja de que yo me iba a ir y en marzo del año 2018 yo llegué a Noruega, cuando llegué tenía que presentarme en la policía, allá en la policía entregué los papeles que me habían solicitado, que era pues todos los diplomas de mi carrera y una parte que tenía que ver con experiencia laboral y dejarlos allá, luego llamamos a Udi para saber si ya tenían esos documentos y dijeron que sí, que ellos ya los tenían, que entonces lo único que teníamos que hacer era esperar una respuesta, resulta que para ese tiempo la verdad Udi estaba tan saturado de todo el tema que tuvimos que esperar bastante, bastante tiempo y a nosotros para la fecha más o menos de abril, no recuerdo exactamente, pero digamos que a mediados de abril recibimos la respuesta donde nos denegaban ese tipo de visado, nos denegaban el tipo de visado porque resulta que para el año 2017 pues mi pareja nos llegaba al tope, sin embargo nosotros habíamos entregado algo que aparece ahí que es una garantía como de los padres que dice que pues que si al igual no cumplía con eso pues que ellos van a cubrirme a mí en todo lo que tenga que ver con que pues mi estadía y que no vamos a utilizar los servicios que da el NAF de ayuda financiera. Sin embargo la Udi es muy estricta y como él ya estaba trabajando dijeron no. Él demostró que para el año 2018 tenía un muy buen trabajo donde ganaba mucho más del tope y que para este año seguiría con el mismo trabajo, pero Udi en ese momento tenía tantos casos que dijo no. Nosotros devolvimos los papeles conforme nos recomendó un abogado anexando todas estas digamos lo que pruebas y cosas y que yo había presentado pues que yo era profesional y que aparte de eso yo por mi cuenta estaba pagando el curso de noruego, lo cual pues era favorable para ellos porque mi proceso podía ser más rápido, pero Udi dijo que no. Así que dentro de esto, antes de que volvieran a decir que no, nosotros devolvimos los papeles, lo que les digo como a principios de mayo, porque ellos me habían dado ya un mes para salir del país, luego de eso me dijeron listo, bueno ya se puede quedar mientras que damos una nueva respuesta y la respuesta me la dieron en el mes de diciembre, pero siguió siendo denegada. Hay otra cosa y es que si ustedes durante este tiempo se quieren casar en Noruega, ejemplo, o siendo turistas y quieren casar en Noruega con su pareja, lo pueden hacer y desde allá ya pueden estar aplicando a un nuevo izado. Nosotros no lo hicimos porque la verdad pensábamos hacer las cosas como por ahí dicen, por el derecho, pero realmente nosotros no pudimos, así que lo vimos simplemente como una señal de Dios, donde yo le dije a mi pareja, ok, como yo ya me tengo que devolver para Colombia, lo que vamos a hacer es que voy a planear el matrimonio en Colombia, nos casamos en Colombia y nos devolvemos y nos presentamos a un visado ya de reunificación familiar, pues de cónyuge. Así que esa es mi historia, durante el tiempo que yo estuve allá muchas personas también me preguntaron si se podía estudiar, sí, yo cuando recién llegué estudié un poco de inglés para pensarme más en el inglés y luego ya me metí al curso de Noruego, pero el curso de Noruego lo tienes que pagar por tu cuenta, ya cuando luego se han aceptado todo este tema de visados, entras a hacerlo gratuitamente, que eso es otra cosa de los beneficios que les hablaré luego, pero creo que esa es mi historia, espero que les haya servido, pero muchas de las cosas la verdad depende del caso y las tienen que consultar directamente con Noruega, así que nada, espero que les haya servido muchísimo este video, que les haya gustado, así que si les pareció interesante, denme un like, recuerden suscribirse a mi canal y si tienen muchas más preguntas acerca de este caso, déjenmelas por acá en la, debajo de la cajita de descripción, en sus comentarios y les estaré respondiendo. Así que espero que tengan un muy buen día, ¡bises! ¡Gracias!